ok vamos a empezar buenos días a todos y gracias por estar aquí con nosotros hoy para esta capacitación sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima utilizando las recomendaciones del tcfd antes de comenzar quiero agradecer a todos aquellos que fueron parte de ayudar a hacer posible este taller en particular gracias a las bolsas de valores que nos acogen hoy y el grupo de bolsas de valores de centroamérica además gracias a américa y latinx por coordinar este evento también me gustaría agradecer a bloomberg por trabajar juntos con nosotros para garantizar que este taller pudiera brindarse a todos ustedes en español bloomberg y jessica tradujo todos los materiales de capacitación y también acordó a trabajar con nosotros hoy para facilitar este taller dado que no soy una hablante nativa de español jessica está aquí para ayudar a garantizar que obtengan la misma calidad de capacitación que brindamos en inglés si hay algo algo que no estoy comunicando bien o que no está muy claro no dude en preguntar y jessica y yo vamos a trabajar juntos para asegurar que todo queda muy claro a este taller se ha desarrollado a través de una serie de alianzas y uno de esas alianzas es con la cooperación financiera internacional del banco mundial el IFC no sólo ayudó a desarrollar esta capacitación sino que también es un recurso clave para todos los que pueden necesitar apoyo local sobre este tema como tal antes de comenzar me gustaría pasar a mi colega sana para preparar el escenario para este entrenamiento sana es para ti muy buenos días a todos y muchísimas gracias a latines a las bolsas de valores sostenibles de las naciones unidas y al carbon disclosure project por la invitación y colaboración para hacer posible este taller el cambio climático es una de las mayores amenazas de nuestros tiempos y por lo tanto una de las mayores uno de los mayores retos de desarrollo que tenemos hoy en día con este gran reto también hay una gran oportunidad económica que tiene potencial de promover el crecimiento inclusivo crear empleos y acelerar la transición hacia un desarrollo más sostenible y mucho más importante que esto bajo en carbono una investigación de IFC muestra que sólo en américa latina hay una oportunidad de inversión que alcanza los 2.6 billones de dólares en proyectos climáticos que podrían crear 27 millones de puestos de trabajo en sectores como energía renovable infraestructura urbana y financiamiento verde pero para desbloquear y para para tener estos estos flujos de capital verde necesitamos incluir informaciones anuales y reportes financieros para facilitar la toma de decisiones en cuanto a otorgar y recibir obviamente este tipo de información financiera tan crítica no hay mayor momento para hacer esto que hoy hace algunos años parecía impensable lo que sonaba más como una sopa de letras de estándares y marcos de informes y es hoy en día es una prioridad para las emisiones e inversiones la acción climática y las finanzas también están en el núcleo y el centro de las operaciones y negocios de IFC para nosotros en la corporación financiera internacional IFC somos miembro como ustedes saben del grupo banco mundial y la mayor institución de desarrollo centrada exclusivamente en el sector privado en el en los países emergentes nuestro enfoque es promover la inclusión y el crecimiento económico sostenible en todos los países en donde tenemos operaciones como una de las mayores amenazas para el desarrollo el clima está obviamente en el centro de la agenda nuestra nosotros ayudamos a los países a desarrollar sus sectores privados de diversas maneras como inversionistas proporcionamos préstamos inversiones de capital títulos de deuda y garantía y como asesores damos apoyo técnico a empresas y gobiernos sobre las mejores prácticas las políticas que pueden tener para para aumentar el nivel de inversión privada y mejorar el clima de inversión en en los países esto es por ejemplo lo que nos reúne a hoy aquí en en esta capacitación IFC ha venido fortaleciendo su presencia en centroamérica en los últimos años incluso con cifras record de inversión el pasado año por ejemplo fiscal comprometimos más de 880 mil 85 millones de dólares y mucho de esto ha sido destinado a proyectos relacionados con mitigación y adaptación al cambio climático ambos temas sumamente importante a nuestra región aquí en centroamérica el 47 por ciento de las inversiones de américa latina y el caribe incluyeron un componente climático el porcentaje más grande a nivel del mundo dentro de IFC pero esto no es suficiente porque queremos alcanzar lo lo para alcanzar realmente los objetivos de reducción de las emisiones de carbono y si consideramos también en nuestra región acoge a algunos de los países más vulnerables al cambio climático en américa latina por ejemplo la agricultura es un sector económico clave pero la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero las en la región provienen del uso de la tierra casi 28 por ciento en comparación con el 10 con el 12 por ciento a nivel mundial nosotros estamos trabajando con la mercon group fdl cadelga y otros grupos del sector específicamente con cadena de valor para ayudar a mitigar estos estos riesgos climáticos y también reducir las pérdidas de cultivos para la calidad de la producción agrícola de estas instituciones y también tener un impacto menor en el en el ambiente esto incorporar el facilitar el acceso de financiamiento para estos estos productos obviamente los préstamos ligados a la sostenibilidad pueden jugar un papel importante aquí porque el precio está vinculado al desempeño y cumplimiento de metas de sostenibilidad lo que incentiva mejores prácticas sociales y ambientales en el tema de infraestructura por otro lado que es un tema sumamente importante también para nuestra región la región que tenemos aquí en latinoamérica es la segunda más organizada del mundo con más del 80 por ciento de la población viviendo en ciudades esto pone una presión muy fuerte para atender la creciente demanda de servicios básicos de vivienda de sistemas de transporte entre otros entonces obviamente hay mucho para hacer en este tema aquí nosotros trabajamos mucho de la mano con música municipalidades para atender esta demanda y generar inversiones que sean más climáticamente sanas nuestro foco está en crear obviamente nuevas oportunidades ayudar a los países a desbloquear los cuellos de botella para crear condiciones generales y mejores para inversiones climáticas nuestro trabajo también con las instituciones financieras se orienta a que exista mayor disponibilidad de financiamiento climático para proyectos climáticos donde menos y préstamos verdes de los que IFC fue uno de los primeros emisores a nivel global la iniciativa de hoy que nos reunió y reúne todos estos talleres obviamente pretende apoyar a las bolsas de valores a aumentar la disponibilidad de información climática de calidad como algo fundamental para el proceso de debida diligencia de inversiones y dar un paso a que más instituciones adopten estas herramientas lo así obviamente podemos generar confianza en los inversores atraer financiamiento y que sea inclusivo y lograr obviamente que sean parte de la estrategia de modelo de negocio nuevamente reitero nuestra complacencia por ser parte de esta iniciativa y no obviamente puedo dejar de agradecer a nuestros socios SECO por su apoyo a las sesiones les deseo un excelente evento y lo mejor durante las sesiones de capacitación y espero continuar trabajando con ustedes en este tema muchísimas gracias muy bien gracias Ana por esta fantástica introducción y antes de comenzar me gustaría también dar un breve minuto a nuestra host America y gracias a America por ayudar a coordinar este evento y pasaré ahora a Valentín el presidente de America para comenzar oficialmente esta sesión muchísimas gracias Tiffany gracias a todos buenos días le extiendo mi saludo a los colegas representantes de las bolsas de valores miembros de America a los representantes de las entidades que hacen posible hoy este evento así como los representantes de los distintos mercados de valores puestos de bolsa, emisores, estructuradores y demás amigos de los ecosistemas bursátiles que nos acompañan bienvenidos al inicio de la certificación sobre divulgación financiera relacionada al clima evento organizado por la iniciativa de bolsas de valores sustentables de las Naciones Unidas la Corporación Financiera Internacional, miembro del Banco Mundial a Bloomberg, el proyecto de divulgación de carbono y al apoyo con el apoyo de la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas Latinx America a quien represento en esta mañana las bolsas de valores formamos parte muy relevante del ecosistema financiero en nuestro país y tenemos en nuestras manos la función primordial de conectar a puestos de bolsa inversionistas, supervisores para facilitar la canalización de capital dentro de las economías de igual forma nos hemos convertido en impulsores y promotores del desarrollo sostenible en nuestras naciones apoyando iniciativas que impactan positivamente al medio ambiente y a la sociedad siguiendo la línea universal de dejar un mejor futuro a las próximas generaciones se están gestando grandes esfuerzos por parte de inversionistas con un alto compromiso hacia economía sostenible para que actuemos de forma contundente motivando a las empresas que operen a que operen con base en principios y estándares ambientales sociales y de gobierno corporativo así como trabajar en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la Naciones Unidas cada una de nuestras bolsas está llamada a la acción en la lucha por la protección de nuestro medio ambiente y el bienestar social abocándose a nuestro carácter de entidades incluyentes, educativas y responsables en el ejercicio de nuestro compromiso con la educación y capacitación realizando esta actividad buscamos que los participantes de nuestro mercado de valores estemos cada vez más conscientes sobre la importancia de identificar, entender, cuantificar e informar a través de reportes precisos los riesgos y oportunidades asociadas al cambio climático basados en las recomendaciones del TCE. Nos reunimos pues para conocer más a profundidad sobre el tema y contar así con las herramientas para iniciar el proceso de divulgación de información relacionada al cambio climático siguiendo las mejores prácticas internacionales. Esta mañana lo haremos de la mano, bueno esta mañana y el día de mañana también lo haremos de la mano de dos expertos. Tiffany Grafsky, especialista senior en informes y divulgación climática para la iniciativa de Bolsa de Valores Sostenibles de las Naciones Unidas y Jessica Bianconi, especialista en mercado en Bloomberg South Wales. A ambas desde ya les agradecemos su tiempo y el interés por compartir su conocimiento con nosotros. Y a todos los participantes de los países que conformamos AMERCA, agradecemos su interés por unirse, les invitamos a que aprovechen todo el contenido que se desarrollará en estos dos días de capacitación. Como presidente de AMERCA, es un honor dar por iniciar esta importante actividad. Sin más, me despido y lo dejo en buenas manos. Muchísimas gracias por su participación. Muy bien, gracias Valentín y gracias AMERCA por tu coordinación y esperamos continuar a trabajar juntos para este tipo de intercambios con sus miembros para continuar a educar. Gracias. Bueno, de hecho tenemos mucho que cubrir hoy, así que comenzamos. Hoy, como mencioné, estamos aquí dos para facilitar este taller y estaremos aquí para ayudarlo con cualquier pregunta o inquietud que puede tener. Yo soy de la iniciativa de Bolsa de Valores y Jessica de Bloomberg y ambos somos expertos en finanzas sostenibles. La agenda de hoy incluye dos horas completas de contenido con un breve descanso de cinco minutos en el medio. Para revisar brevemente nuestro programa de hoy, después de concluir la descripción general y las introducciones, emparecemos directamente en los riesgos y oportunidades climáticos y discutiremos cómo estos riesgos y oportunidades se relacionan con la estabilidad financiera y los informes financieros. A continuación, vamos a analizar el panorama de los informes globales y locales y concluimos con la primera hora con una descripción general del TCFD. y también las principales recomendaciones para la divulgación de esta información. Después del breve descanso, discutiremos los pasos prácticos para implementar estas recomendaciones. Una vez que revisemos estos pasos de implementación, haremos juntos un ejercicio interactivo en el que les pediremos a todos que evalúen las prácticas de divulgación actuales en sus propias empresas y terminaremos revisando los recursos adicionales que pueden usar a medida que avancen en este tema. Para asegurar que obtenga el máximo provecho de la capacitación, quiero mencionar unos puntos importantes al principal. El primero, en primer lugar, considera esta una sesión muy interactiva. Estamos aquí contigo en vivo, así que no dudes en hablar con nosotros a través del chat box o Q&A. Sería genial si pudiera decirnos cómo algunos ya han hecho, en qué sector trabaja y cuál es su función en su empresa para que podemos adaptar mejor nuestra capacitación actual. Y también durante la presentación vamos a responder a las preguntas a medida que surjan, así que utilice también el cuadro de preguntas y respuestas para hacer preguntas tan pronto como las piense, en lugar que guardarlas para el final. Es útil para nosotros también saber si algo no queda claro, así que no dude en hacer preguntas durante el taller. Este programa de capacitación es parte de tres frentes. Hoy comenzamos con el primer taller en vivo, donde buscamos comenzar con los informes financieros relacionados con el clima. En la próxima sesión, profundizaremos sobre lo que aprendemos hoy para adquirir experiencia en informes financieros relacionados con el clima. Y finalmente lo dejaremos con una serie de sesiones autoguiadas para continuar su viaje de aprendizaje. En la sesión de hoy, tenemos tres objetivos clave para lograr hoy día. El primer es explicar los riesgos y oportunidades financieros asociados con el cambio climático y ayudarlos a todos a comprender la importancia de las divulgaciones financieras relacionadas con el clima. En segundo lugar, nuestro objetivo es ayudarles a comprender los elementos claves de las divulgaciones financieras relacionadas con el clima y poder identificar las características de las buenas prácticas. Y finalmente, nuestro objetivo es ayudarlos a identificar los pasos iniciales que sus organizaciones pueden tomar para implementar las recomendaciones del TCFD. Y a lo largo del taller, brindamos una serie de recursos de varias organizaciones que pueden utilizar para ayudar a avanzar en sus viajes de divulgación. Uno de los recursos a los que hacemos referencia con bastante frecuencia es el guía modelo sobre divulgaciones climáticas. Este guía es un gran herramienta tanto para las bolsas de valores como para las empresas que cotizan en bolsas y los inversores. Ya que proporciona una descripción general de la divulgación climática y pautas sobre aspectos claves de este tema. Puede acceder a este documento de orientación en el sitio web de SSI o también en el TCFD Knowledge Hub. Es www.tcfdhub.org, donde puede encontrar todos los recursos que mencionamos hoy día. Y con esta breve introducción, aquí, ahora nos gustaría conocer un poco más acerca de todos ustedes. Usaremos encuestas a lo largo de este taller para ayudarnos a evaluar su comprensión de los materiales. Por lo que si algo no está claro, no dude en mencionarlo en el chat o en las preguntas y respuestas. Si pudiera tomarse un minuto para completar esta encuesta, nos gustaría saber cómo descubriría su comprensión actual del TCFD. A medida que complete esta encuesta, pasaré a mi colega Jessica para la siguiente sección del taller. Gracias, Jessica. Muchas gracias, Tiffany. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Ya fui muy cordialmente presentada, así que soy Jessica Bianconi, soy especialista de mercados en Bloomberg para Latinoamérica. Y tengo dedicación a los temas ASG. Vamos a ver la encuesta y están terminando de votar. Entonces esto nos da una idea a nosotros y a ustedes mismos, los que están oyendo. Bueno, a ver, ahí tenemos el resultado. Bien, entonces tenemos un 2% que se auto percibe como un experto, lo cual es muy bueno. Y es una realidad, digamos, estamos todos comenzando con este tema. Entonces también que se sienten seguros, pero necesitan entender ciertos elementos. Tenemos un 6%, y la gran mayoría, bueno, tenemos un 61% que conoce poco o nada del tema. Por lo tanto, vamos a ir paso a paso y vamos a explicarlo lo más claro posible. Me hago cargo de eso. Y el 31% que tienen algún conocimiento, pero saben qué, necesitan un apoyo. Así que comenzar con esta certificación y esta oportunidad de tener esta certificación de TCFD, creo que es una excelente opción para los que se anotaron y todo. Básicamente, TCFD, ustedes saben, opera como un gran, digamos, es un gran marco regulatorio, desde lo cual después, luego, regulaciones locales, por país, por legislación, van haciendo sus propias regulaciones ASG, pero tienen como referencia, tipo como referencia internacional, el marco regulatorio de TCFD. Entonces, comprenderlo y aprenderlo les va a dar como el gran, la gran necesidad respecto a esto. Bueno, veamos entonces por qué es necesario tomar acción urgente respecto al clima. Acá tenemos dos gráficos, el gráfico de la izquierda, ¿no? Que muestra cómo fue evolucionando la temperatura, el cambio en la temperatura global, como promedio anual. Entonces, podemos ver, observado, que es la línea negra, que a partir de 1960, cómo se va incrementando, justamente a partir de la era de cuando comenzó la industrialización, es cómo se fue aumentando las partículas de CO2, ¿no? De carbono en el medio ambiente, esas son las responsables de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, se ve cómo fue aumentando el marco. La línea más azul, más clara, es la simulación, si solo hubiese habido cambios naturales, porque muchas veces se dice que el incremento de gases de efecto invernadero son, por ejemplo, por las emisiones volcánicas, ¿no? O resultados de la naturaleza. En sí, se ve que como resultados de la naturaleza, que hubiesen quedado iguales, prácticamente estables, las cantidades de partículas, pero desde que hay mayor actividad, a partir ya, como les digo, de la industrialización, es que el clima, se percibió este incremento en la temperatura. Entonces, las actividades humanas han causado un calentamiento global de 1,1 grados centígrados desde los tiempos preindustriales, y se podría alcanzar un nivel de calentamiento del 1,5 en 2030, que ya estamos, ¿no? A siete años, si se sigue con el ritmo actual. Entonces, lo que está, el objetivo primario es disminuir, digamos, las emisiones actuales para no seguir sobrecalentando la Tierra. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente, vamos a ver un poco de cómo crece la preocupación en la sociedad y en el sector comercial, ¿no? Entonces vemos, bueno, los incendios en la Amazonia brasilera, en Europa, las olas de calor que tuvieron esta última temporada, ¿no? Los huracanes, que ahora tenemos cerca, ¿no? Tanto en Centroamérica y en las costas norteamericanas. Bueno, el sur de Madagascar. ¿Qué hace todo este efecto? Digamos, va a traer riesgos, obviamente, lo que se ve principalmente es en las cosechas, riesgos agrícolas, en los animales, pérdidas, etcétera, y entonces eso es lo que genera la gran preocupación. Ahora, vamos entonces a ver riesgos principalmente. El pasado septiembre, cuando millones de personas tomaron clases para pedir acción sobre el cambio climático, muchos hicieron hincapié en el impacto significativo y duradero que tendrá el crecimiento económico y la prosperidad. Un riesgo que hasta la fecha los mercados han reflejado de manera lenta. Entonces, ¿cuáles son los mayores riesgos? Los riesgos son, por ejemplo, como vemos ahí, denominados a nivel internacional, en los últimos años, es decir, se pone como primer lugar desde 2018 hasta 2021, el principal riesgo es el clima extremo. ¿Qué nos definimos con clima extremo? Los calores extremos, río extremo, cambios climáticos que provocan grandes inundaciones, incendios, etcétera. Como segundo factor, se ha visto que el riesgo eran los desastres naturales, pero luego ya cambió y es el riesgo es el fracaso de las acciones contra el cambio climático, que no tengan éxito esas acciones. Y lo curioso es como tercer factor de riesgo que antes eran los desastres naturales en los últimos años, pero a partir de 2021 son los daños al medio ambiente, pero causados por el ser humano. Entonces ya ahora, primero vemos como el clima extremo, pero como tercer lugar ya se ve el factor humano en este riesgo y cambio climático. Entonces, bueno, es para poder mitigar eso. Yendo a la siguiente, entonces, vamos a repasar. En el discurso de Mark Kearney, ahí lo estamos viendo en la fotografía, que se llamó Rompiendo la tragedia de los horizontes, en 2015, fue un discurso histórico. Él destacó que a pesar de las amenazas sistémicas del cambio climático, los plazos tanto para los responsables políticos como para los mercados financieros son demasiado cortos para tomar las medidas necesarias. Esta observación realmente allanó el camino para el establecimiento del TCFD para ayudar a abordar este problema. Aunque es importante señalar que el TCFD se desarrolló desde una perspectiva financiera y no ambiental, si bien esta última debería ser un marco de referencia útil para comprender la materialidad de diversos programas en las empresas que se van a enfrentar. Es decir, a partir de aquí, entonces, de este discurso de 2015, se estableció entonces el decir, bueno, estamos con poco tiempo, no estamos con tiempo, entonces, el tiempo es hoy, para tomar cartas en el asunto y empezar a ver cómo vamos a ir cambiando nuestra forma, qué es el objetivo, cuál es la visión que tenemos que tener. Cambiar, uno ha visto muchas veces el cambio en la forma de consumir como consumidores, cuando hablamos de reciclar ese tipo de cosas o de ahorro energético, etcétera. Pero también lo tenemos que ver, por eso estamos reunidos, por ejemplo, hoy, desde el cambio desde el productor, el cambio desde el hacedor de mercado, en decir, bueno, cómo cambiamos la forma de producir, entonces, como empresas, cómo vamos a hacer para producir haciendo menos emisiones de carbono, por ejemplo, aportando a esta reducción. Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando a lo largo de este entrenamiento. Ahora, ¿cuáles son entonces, según acotado por, mostrado por TCFD, los principales riesgos relacionados con el clima? A considerar cuando hacemos, obviamente lo empezamos a ver ya con nuestra visión de cuando hacemos los informes y qué es lo que vamos a tener que identificar en nuestras organizaciones o como reguladores, qué vamos a tener que identificar para las organizaciones cómo es que están trabajando. El cambio climático planteará riesgos significativos, ya sean físicos o de transición, para la mayoría de las organizaciones o para todas las organizaciones, quizás. Estos van a ser a corto, mediano o largo plazo. Igualmente, hay oportunidades significativas que las vamos a ver luego. Estos deben analizarse y considerarse como parte del proceso de planificación estratégica y gestión de riesgos de una organización. La acción o inacción que tomen las organizaciones en estos temas tendrá un impacto financiero, ya sea su posición, desempeño o perspectiva futura. Entonces, el cambio climático es un riesgo, como cualquier otro riesgo empresarial. Por lo tanto, debe tratarse e informarse de la misma manera que otros riesgos a los que se enfrentan las organizaciones. Los tipos de riesgos relacionados con el clima pueden ser los que se detallan aquí. Por ejemplo, para considerar, deterioro de activos es el cambio en la vida útil o el valor razonable de los activos, si los exponemos a temperaturas más calientes, más cálidas, o más frías o extremas. Esto repercute en los activos fijos. Mayores costos o menor demanda de productos y servicios. Esto es, mayores costos. Si hay efectos, por ejemplo, en las cosechas, por efectos de calentamiento global, y entonces nosotros compramos como insumo cosechas para nuestra producción animal, por ejemplo. Esto nos trae mayores costos, como estamos viendo costos en commodities, por ejemplo. O menor demanda. Al cambiar el clima, cambia la demanda de los consumidores. Es decir, por ejemplo, yo soy de Argentina, si lo habrán notado por mi tono de voz. Entonces, al tener inviernos menos fríos, estamos consumiendo menos gas, menos abrigo, la indumentaria cambia. Al tener veranos más cálidos, igualmente, hay un cambio en la demanda de los consumidores. O al no haber lluvias, todo eso tiene un efecto entonces, para analizar los riesgos. Mayores costos que riesgos, cuáles insumos nuestros. podrían tener mayores costos, o cuáles de nuestros productos podrían tener una menor demanda. El tercero, son entonces las previsiones y pasivos contingentes que habría que hacer derivados de multas y sanciones, a través de regulaciones de emisiones más estrictas. Si bien vemos en la región, cuando me refiero a las regiones Latinoamérica, Centro, Sudamérica, si bien vemos en la región que aún, en lo que hace a factores ASG, las normas son voluntarias, los requisitos son voluntarios y no se están aplicando en gran medida o en la mayoría de las regiones multas o sanciones, vemos que ya en la Unión Europea, por ejemplo, lo que es taxonomía europea respecto a cambio climático, tiene un efecto de implementar multas para las empresas que no estén siguiendo una política activa de reducción de emisiones, por ejemplo, o de cambios en su forma de producir o reducir emisiones de CO2, etc. Entonces, eso tiene que empezar a ingresar en nuestras previsiones como empresas de futuras multas o sanciones que podríamos tener si no empezamos a modificar nuestra matriz productiva. El cuarto sería cambios en pérdidas de crédito esperadas por préstamos o activos financieros. ¿A qué nos referimos con esto? También es muy amplio y los que estamos en el sector financiero y principalmente en el sector bancario ya lo estarán viendo. Existe la posibilidad, por ejemplo, de adquirir líneas de crédito que si vamos hacia productos que van en favor a mejorar el medio ambiente, si vamos a desarrollo de esos, podemos conseguir líneas de crédito con mejores condiciones o mejores tasas de interés, por ejemplo. Y a su vez, si somos empresas que no estamos dedicándonos o viendo factores de cambio climático, podemos ser castigadas por estos bancos los cuales no podrían dar esas líneas de crédito directamente. Se transforma en un riesgo, por ejemplo, cuando tenemos los riesgos crediticios y analizamos riesgos por ahí de una persona, los riesgos en personas físicas y uno analiza su cartera de riesgo crediticio con empresas. A medida que no se estén dedicando lo que no muestran su compromiso a mejorar las situaciones ambientales, también pueden tener este riesgo de no poder acceder a créditos. Entonces, estos cuatro serían como los riesgos principales y globales, pero como todo hay beneficios y de hecho los beneficios resultan ser mayores en términos económicos a los riesgos justamente porque los riesgos lo importante es poder mitigarlos y los beneficios poder aprovecharlos. Entonces, vamos a ver beneficios antes de ahí ustedes van viendo la descripción pero para decirles por ejemplo, para dar una idea, el informe de cambio climático de CDP que es el disclosure de carbono en 2019 identificó 970 mil millones de dólares en riesgos potenciales para la economía global. Pero a su vez identificó 2.1 billones en oportunidades potenciales de beneficios. Esto demuestra que si bien son ambos montos significativos, las oportunidades en realidad superan a los riesgos. Entonces, ¿cuáles son esas oportunidades a considerar? Crecimiento e innovación a través de desarrollos de productos, servicios que contribuyen a mitigar y adaptar el clima y esto entonces van a estar uno pasa a estar en vez de estar perdiendo demanda, por ejemplo, perdiendo consumidores, este crecimiento e innovación retiene o capta consumidores. En reducción en los costos mediante mayor eficiencia de energía y recursos. Acá a mí me gusta dar un ejemplo muy práctico, porque me parece que la gran mayoría de los que estamos hoy seguro lo está aplicando ya. Y, por ejemplo, cuando en nuestros hogares cambiamos la forma de tener electricidad a luces de bajo consumo, a lámparas de bajo consumo y así con todos los electrodomésticos en nuestros hogares. Eso es una inversión inicial que se requiere, un cambio en la forma de los recursos, pero que a la larga trae minimizar costos, minimizar gastos. Lo mismo es lo que se observa en las empresas. Empresas que cambian hacia energía sostenible con paneles solares y así distintos recursos a reciclado, a menor uso del papel, gerenciamiento etcétera, se adquiere una reducción en costos mediante esta eficiencia. Luego, el tercero, mejor reputación con empleados, clientes y otras partes interesadas. Ya vamos a ver que lo importante y lo que está ocurriendo en las organizaciones que se ponen como meta en mitigar lo que son los efectos de cambio climático es incluir a todos los miembros de la organización y en este sentido los empleados también son partes claves porque no solo queda en alguna gerencia, son partes claves porque cuando hablamos de mitigar costos, ser más eficientes en el uso energético etcétera, es incluir a toda la compañía y entonces es un logro de todo el equipo básicamente. Entonces eso es mejor reputación ya sea como organización para los clientes y entonces también para las partes interesadas cuáles serían las partes interesadas otros proveedores etcétera. Y luego mayor resiliencia frente a las interrupciones del negocio ¿Qué es esto? Estar más capacitado al cambio estar dispuesto a cómo resolver problemas que no nos caigan inesperados porque ya estamos preparados con los posibles riesgos que puede haber entonces sabemos qué camino tomar qué solución tomar ¿Sí? Bien vamos a la siguiente a ver entonces es importante esta parte existen en la materia dos perspectivas sobre lo que es la materialidad ustedes los que ya tienen el porcentaje el pequeño porcentaje que ya tienen cierta experiencia en regulaciones y en temas de TCRD así como los que están empezando yo les cuento que van a empezar a oír más seguido sobre materialidad cuando hablamos de temas ASG ¿A qué se refiere esto? Uno puede considerar distintos temas efectos ambientales con respecto al cambio climático ¿No? Lo importante de cada compañía es ver de esos efectos cuáles son los materiales los que tienen materialidad para la compañía en sí y materialidad se refiere a cuáles tienen un efecto financiero en la compañía entonces nosotros por ejemplo como compañía nos puede interesar a ver les doy un ejemplo práctico en compañías mineras petroleras etcétera es de materialidad claramente las emisiones de carbono ¿No? Ahora por ejemplo para compañías de bebidas ¿No? de bebidas colas por ejemplo bebidas no alcohólicas es materialidad las emisiones de carbono pero tiene mayor materialidad por ejemplo el uso del agua ¿Sí? el uso del agua que es un insumo muy importante para estas compañías entonces y tiene su efecto financiero ¿No? ¿Qué costos tiene? ¿Qué costos acarrearía por ejemplo para una empresa de bebidas que el agua sea cada vez más escasa? ¿No? Ahora ese sería un costo que tiene un gran impacto en una empresa de bebidas cuando por ejemplo en el sector bancario obviamente todos necesitamos agua pero no es un insumo principal entonces el efecto es distinto por eso materialidad se refiere a eso ¿Qué efecto material en nuestras finanzas tiene el digamos el pilar que estamos tomando sobre cambio climático Dicho esto que me parece importante porque hay una audiencia como nueva en estos conceptos vamos a este slide entonces ¿A qué se refiere esta página? ¿Qué queremos decir con informes no financieros e informes climáticos? Bueno entonces dijimos que hay dos perspectivas la materialidad se refiere a la consideración que hablamos pero cuando vemos en el diagrama por un lado si vamos a la slide anterior un minuto más por un lado tenemos materialidad única que se enfoca solo en los efectos de los riesgos y oportunidades climáticos tendrán en la empresa y el resultado final la materialidad doble son efectos y oportunidades de la empresa y sus resultados en la actividad del clima TCSV hace foco en la materialidad única entonces como empresa focalizarnos en nuestra propia materialidad era eso entonces para aclarar simplemente ahora sí vamos al siguiente hay otras cosas que son realmente importantes de tener en cuenta TCSV entonces adopta la primera perspectiva que es materialidad única ya sea solo en el enfoque de riesgos y oportunidades mientras que la doble materialidad trata de ayudar a terceros ahora veamos en este gráfico que vamos a ver alineación versus riesgos entonces es cuál es la proyección del calentamiento global no ahora 2030 sino hasta 2100 entonces tenemos la proyección histórica como contribuciones si qué pasaría en las líneas más abajo si empezamos a mitigar esta forma de producir y el efecto entonces en el calentamiento con políticas óptimas vemos que igualmente en 2100 se alcanzaría a prácticamente unos 3 grados centígrados o sea se prevé que siendo óptimo y modificando nuestra forma de producir llegaríamos a un calentamiento global a 3 grados y a su vez bueno si seguimos como estamos estaríamos entre 4,1 4,8 grados centígrados de calentamiento global recordemos que cuando las temperaturas están muy altas cuando pasamos por ahí los 36 grados ya es muy difícil cuando tenemos nosotros que estamos con Centroamérica que tenemos temperaturas de 40 grados imagínense si hablamos de a esa temperatura 5 grados más no sería muy difícil la vida bueno vamos al siguiente entonces dijimos a ver si me falta una partecita ahí estamos ahora conociendo por qué es importante para qué usan los inversionistas las divulgaciones financieras relacionadas con el clima porque lo que nos interesa también lo que estamos para lo que estamos hablando es hacer visible muchas veces cosas que ya estamos aplicando quizás las empresas con lo que estamos hablando hoy ya empezaron a aplicar políticas ASG en las organizaciones o los reguladores están empezando a ver bueno cuáles serían las más importantes cuáles son una de las patas importantes acá los inversores los inversores para qué usan entonces esta divulgación financiera que cada vez la requieren más debo decirles que cada vez si bien antes era ver datos financieros por ejemplo los datos de balance de las compañías ver qué ganancias tiene una empresa cuando vamos a invertir ver sus costos etcétera cada vez se empieza a ver más esa empresa cómo está con sus métricas ASG también entonces y muchos una participación de inversores está cada vez favoreciendo más lo vemos en fondos temáticos los fondos temáticos de inversión de ASG sobre cambio climático etcétera que tienen foco directamente a invertir en productos donde hacen visible esta información empresas que hacen visible esta información y de hecho son los fondos temáticos que están presentando mayor crecimiento en los últimos años los fondos ASG son los que más crecieron en monto en los últimos años entonces ¿para qué se ven? nuevamente vamos a nombrar los cuatro principales para movilizar la financiación del sector privado entonces ¿y qué requieren? cumplir con el acuerdo de París el acuerdo de París que establece la reducción mitigar las emisiones de carbono para 2030 y es este punto de lograr alcanzar máximo 1.5 grados centígrados entonces para cumplir con este acuerdo de París invertir en empresas que están alineadas a él asignar un precio a los riesgos relacionados con el clima en sus valuaciones y empresas algo muy importante en los últimos años respecto a ASG fue poder valorizar fue poder pasar a números los datos que veíamos como cambio climático etcétera entonces todos nosotros vamos a ver que ya disponemos de números y precios y eso es lo importante ponerle un costo o un precio en beneficio un ingreso a los riesgos tercero la asignación eficiente del capital hacia negocios resilientes y hacia emisiones bajas en carbono ya se toma como parte de un allocation y una educación eficiente del capital hacia estos sectores y aprovechar el enfoque establecido más amplio de divulgación estratégica y financiera de los mercados acá tenemos una acotación de Michael Bloomberg el creador de la empresa donde estoy que dice el aumento es una frase que él la dijo hace ya un tiempo y es el aumento y la mantiene obviamente el aumento en la transparencia hace que los mercados sean más eficientes y las economías más estables y más resistentes que es lo que queremos plena información así como queremos plena información de precios plena información en los balances se requiere plena información en cómo se está desarrollando qué tan sostenible a futuro es la empresa entonces por eso es que se requiere es una información más que necesitan los inversores hoy en día ahora beneficios de la divulgación financiera relacionada con el clima para las empresas hay beneficios internos y beneficios externos beneficios internos vamos esto voy a hacer un poco un resumen incluyendo cosas que sabemos como reducción de costos al identificar las oportunidades de eficiencia de recursos mayor resiliencia identificación de posibles oportunidades relacionadas con el clima procesos de gestión de riesgo más robustos entonces qué queremos decir con esto a los riesgos tradicionales que estábamos viendo como compañía incluyendo los riesgos climáticos hacemos que la gestión de riesgo sea más robusta mejor comunicación entre la junta directiva y la administración esto ya lo vamos a ver que incluye uno de los pilares de TCFD que es incluir cuando decimos a toda la empresa es toda en su conjunto no sólo un sector administrativo o la administración sobre cambio climático sino que el tema también esté como hojas de ruta en la junta directiva que conforme un objetivo también dentro de los objetivos de la empresa a nivel director beneficios externos mejor acceso al capital al identificarse más hay mucho capital internacional que está buscando dónde invertir en empresas que muestren beneficios ante el cambio climático mayor compromiso con los inversores los inversores ven un mayor compromiso en esta empresa que informa asegurar la preparación ante regulaciones climáticas emergentes esto decíamos asegurar cuando sea cuando vengan las regulaciones o cuando tengan vengan si es que vienen sanciones entonces asegurarnos de ya mitigarlo mejor reputación con clientes empleados y actores y establecer una posición de liderazgo entre los competidores de la industria esto también marca un punto de diferenciación entre las empresas que siguen ya políticas ACG de las que no competidores dentro del grupo de los competidores bien entonces vamos a ver ahora una pregunta así participamos un poco la pregunta es la siguiente entonces ¿cuáles de los siguientes son ejemplos de riesgos relacionados con el clima? si se acuerdan de un par es para ver si estuvieron atentos a la slide riesgo ¿cuál es? menor demanda de productos y servicios entonces ¿cuáles son los ejemplos? pueden marcar más de uno ¿cuáles son ejemplos de riesgos? mayores costos debido a daños de fenómenos meteorológicos extremos menores costos debido a la reducción de consumo de energía mayores tasas impositivas debido a la tarifación de emisiones ¿cuáles o cuáles son dos no son son ejemplos ¿cuáles son los ejemplos relacionados a riesgo? ahí están votando bien me gusta siempre a todos nos gusta ver la participación no solo nosotros sino ustedes tenemos a muchos conectados bien ahí estamos bien entonces ahí vemos perfecto si uno dos y cuatro son ejemplos de riesgos el tercero no que el tercero justamente formaba parte de los beneficios ¿no? menores costos debido no se puede enviar la votación ah hoy no pudieron algunos votar bueno ahí estamos bien entonces decíamos que el tercero es el único que no es un costo que dice menores costos debido a la reducción del consumo de energía y está eso dentro de los beneficios que podemos nombrar ¿no? los otros tres son ejemplos de riesgos perfecto bueno vamos entonces a la siguiente ahora la segunda unidad que es panorama global y local de informe vamos a ver aquí tenemos otra pregunta entonces en este vamos a ver para ver ustedes qué conocen no hay preguntas correctas ni erradas dice qué marcos y normas usan actualmente para informar sobre el clima es decir acá ya se habla vale decir esta presentación como se dijo desde el comienzo es exactamente igual es decir focalizamos regionalmente pero los datos son los mismos para cualquier mercado a nivel internacional entonces ya sabemos que mercados europeos por ahí están un poco más adelantados porque ya en 2023 empiezan a tener regulaciones y multas el norteamericano también va avanzando etcétera entonces para ver si ustedes alguno de ustedes ya por lo general ocurre con empresas que están muy ligadas a su casa matriz afuera por lo que yo veo en Latinoamérica entonces si ya han tenido que empezar a utilizar alguno de estos informes que vale decir ahí están votando espero un poquito más que vale decir al principio suena sopa de letras porque son todas siglas distintas y después uno empieza a reconocerlas eso también nos pasa a todos cuando comenzamos a ver este tema entonces vamos a ver ahí está buenísimo bueno el 61% actualmente no usa ninguna que es acorde al 61% que teníamos que comenzaba a ver estos temas así que es justo el mismo porcentaje el que más el 28% los estándares de GRI y eso muy bueno eso lo he estado también se ha estado observando en otras regiones como México por ejemplo CDP algunos y es el factor del carbón un 4% y SASB los estándares de SASB el 13% AIR el 8% muy bien perfecto entonces ya algunos están con CDP SASB GRI AIR bien entonces vale decir son distintos pero no son tan distintos ¿no? como les comenté entonces es hay una colaboración entre organizaciones de informes de sostenibilidad entonces acá tenemos este cuadro como para entenderlo un poco como abarca cada uno ¿sí? tenemos las iniciativas del GRI ¿sí? que son informes de sostenibilidad y es un enfoque más amplio a múltiples partes interesadas entonces son reportes sobre todos asuntos de sostenibilidad que reflejen impactos positivos y negativos importantes para las personas medio ambiente y la economía entonces es uno más global ISSB es divulgación financiera relacionada con la sostenibilidad es un enfoque para los inversores es un enfoque como inversor y son reportes sobre asuntos de sostenibilidad que generen o erosionan valor empresarial ¿sí? por último tenemos las normas GAP ¿sí? ISSB que son informes financieros los informes financieros tradicionales que ya teníamos que tienen puro enfoque inversor con informes que son monetarios y con declaraciones financieras entonces para aclarar un poco más a ver aguardenme un segundo ¿cómo colaboran? vale decir que como les comenté TCFD es un marco regulatorio por encima a estas regulaciones específicas ¿sí? en diciembre del 2020 se publicó un documento de en particular se publicó un documento en particular sobre las presentaciones de informes de valor empresarial ese documento se centró en estándares que respaldan las organizaciones que informan sobre su valor empresarial a los inversores lo que sigue bueno es lo que venimos hablando entonces vamos a ver ¿cuál sería el camino hacia la adopción de obligatoria del TCFD? el TCFD ya tiene algunos países en donde ya efectivamente no es solo que lo ven como un marco voluntario sino que ya lo adoptaron como una obligación de informar entonces lo que vamos a ver si bien las recomendaciones del TCFD se diseñaron inicialmente para ser voluntarias los gobiernos de todo el mundo están llegando a la conclusión de que es necesario un enfoque obligatorio para garantizar la adopción de las recomendaciones y el ritmo de escala necesario para proteger los mercados de riesgos financieros relacionados vale decir como voluntario tuvo un ritmo de adopción y entonces se ha visto que es necesario muchos países dijeron no esto tiene que ser una regulación ya obligatoria para que realmente tengamos la información de todos los participantes Nueva Zelanda por ejemplo ha anunciado informes obligatorios a partir de 2023 el 21 de marzo de este año la SEC de Estados Unidos el Stock Exchange de Estados Unidos propuso cambios en las reglas que requerirían que los registrantes divulguen información sobre riesgos relacionados con el clima el marco de divulgación propuesto se basa en las recomendaciones de TCFD el Reino Unido por ejemplo anunció en noviembre del 2020 su intención de exigir la divulgación climática por parte de grandes empresas e instituciones financieras y toda la economía para 2025 para 2023 se espera que todas las grandes empresas con más de 500 empleados en el Reino Unido ya sean cotizadas o privadas presenten informes de acuerdo con TCFD bueno después tenemos entonces regulaciones más locales como por ejemplo AFORES entonces de aquí sí está bien perfecto 40 jurisdicciones por su parte ya se han sumado al ISSB entonces el trabajo seguido la normalización internacional a través de la fundación de AFORES en noviembre del 2021 anunció la creación de una junta de normas internacionales de sostenibilidad a ver vamos a empezar con no estoy diciendo las siglas ISSB traducido sería digamos por sus siglas en inglés sería la junta de normas internacionales para la sostenibilidad entonces está encargada de desarrollar una línea de base de integración de normas de divulgación de sostenibilidad de alta calidad para satisfacer las necesidades de información de los inversores este ISSB esta junta de normas internacionales para la sostenibilidad se anunció en el COP26 en Glasgow y fue bien recibido por los líderes de muchos países del mundo saben que ya el año próximo viene el COP27 en Egipto donde se van a rever todas estas normas y targets entonces desde entonces el ISSB que es el título de normas internacionales de sostenibilidad ha publicado borradores de exposición para los requisitos generales para la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad así como el primer estándar temático sobre divulgaciones relacionadas con el clima ambos borradores de exposición ya ahora están cerrados y con comentarios al público la estructura de requisitos se estipula como requisitos generales y están relacionados con temas tanto generales como específicos por industria los requisitos propuestos por el proyecto de la ISSB están relacionados directamente y consistentes con las cuatro recomendaciones y las once divulgaciones recomendadas por PCFD que más adelante vamos a ver de qué se tratan estas cuatro recomendaciones como pueden ver aquí los requisitos se basan en elementos centrales del PCFD como gobernanza estrategia gestión de riesgo y métricas y objetivos ya lo voy a repetir esos serían los cuatro requisitos grandes todos los asuntos críticos para la forma de operar de la empresa entonces ¿cuáles son los estándares internacionales que tenemos aquí? vamos a tener entonces lo que nombré de COP26 está como presentación de los requisitos generales como tema principal clima y a qué industria pertenece entonces específicos por industria adhieren a los cuatro pilares que son los cuatro pilares que propone PCFD entonces como dijimos gobernanza gobierno y vamos a ver ahora luego puntualmente más el lunes que viene específicamente cómo desarrollar los cuatro gobierno gobernanza de la empresa la estrategia a seguir estrategia que seguir a la empresa gestión de esos riesgos cómo se gestionarán y las métricas y objetivos para poder medirlos lo que no se mide no sabemos cómo mejorarlo o cómo gestionarlo entonces esos cuatro estándares propuestos por PCFD son los mismos que en los que se basan el ISSB a ver el siguiente entonces el contexto ahora vamos a ver estuvimos viendo internacionalmente vamos a ver cómo estamos en América Central entonces principalmente tenemos dos guías está por un lado la guía para reportes y divulgación voluntaria de factores ASG que propone está difundida por Latinx en Panamá esta guía recomienda crear un informe de sostenibilidad que cumpla con áreas críticas como medio ambiente social y gobierno corporativo y además la guía introduce una serie de indicadores de desempeño dirigido a los objetivos de desarrollo sostenible esta guía tiene entonces objetivos particulares basados totalmente en lo que son las regulaciones internacionales nosotros estamos trabajando por mi parte de Bloomberg también estamos trabajando activamente con Latinx en esta información y la disponibilidad de esta información de las empresas por otro lado está también la guía voluntaria para la creación de reportes sostenibles que hace la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica esta guía ayuda a las empresas emisoras a comprender el contexto es una guía para las empresas que ayuda a comprender el contexto las características y las mejores prácticas del mercado la divulgación de factores de SESG incluye definiciones beneficios y reportes respecto a SESG recomendaciones para la elaboración de un reporte de sostenibilidad estándares metodologías internacionales e indicadores de desempeño igualmente entonces engloba un poco cómo serían las mejores prácticas y formas de reportar con estándares internacionales ambas guías como vemos son de carácter voluntario no obstante vale decir con el trabajo que se está haciendo y cómo está avanzando las regulaciones de TCFD y IFC es muy probable que como ocurre en todos los países comienza como voluntario pero luego se vuelva obligatorio para todas las compañías ya que es algo que se está tornando fundamental de informar así como se informan otros datos financieros entonces para ir considerando y llegar primero básicamente y empezar bien vamos ahora al tercer bloque estoy un poquito atrasada nuevamente con el verario perdonen a las 10 era la idea de tener el corte vamos a ir ahora en unos 10 minutos 15 ya tenemos un receso de 5 minutos aguanten un ratito más las recomendaciones de TCFD bueno muy bien o tal vez Jessica propongo que tomamos el descanso ahora de 5 minutos y cuando regresamos podemos continuar con las recomendaciones del TCFD ¿te parece? perfecto perfecto muy bien entonces si todos quieren tomar solo 5 minutos y vamos a regresar entonces solo 5 minutos para parar y tomar algo y regresar y regresar Gracias. 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 Tenemos un guisado con el porqué, porque las divulgaciones relacionadas con el clima son importantes, no solo para los inversores, sino también para las empresas que cotizan en la bosa. Ahora vemos el como, como profundizar en las divulgaciones recomendadas y cómo usar el TCFD. Bueno, el Financial Stability Board, el Bordo de Estabilidad de Finanzas FSB, estableció el TCFT en 2015 con la misión de ayudar a identificar la información que necesitan el sector financiero para evaluar y cotizar adecuadamente los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima. Las recomendaciones finales se publicaron en junio de 2017 y están estructurados en torno a estos cuatro elementos o pilares centrales, como dijo Jessica, gobernanza estratégica, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Y dentro de esos pilares hay 11 divulgaciones recomendadas. Quiero hacer un pausa aquí para observar cómo se presentan los pilares en la diapositiva. Las recomendaciones no están diseñadas para verse de forma lineal, lo que significa que están interconectadas y deben verse juntas como parte de una imagen holística, como están aquí. Por ejemplo, sería apropiado ver las divulgaciones de gestión de riesgos y algunas divulgaciones de gobierno juntas para demostrar cómo se dirigen los riesgos dentro de una organización. Algunos aspectos importantes de las recomendaciones a tener en cuenta. Primero, si bien se desarrollaron con la intención de tener en cuenta la intención de hacer recomendaciones voluntarias. Como acabamos de ver, hay un movimiento creciente hacia requisitos obligatorios. Las recomendaciones fueron creadas específicamente para ayudar a identificar los riesgos y oportunidades claves que enfrenta el sistema financiero. Como tal, estas divulgaciones recomendadas ayudan a las organizaciones a informar y leer esta información para establecer una conexión clara entre las finanzas y el clima. Como tal, estas divulgaciones están destinadas a divulgarse en informes anuales o presentaciones financieras, dado que afecta la información financiera, debe aparecer con la información financiera. Además, se desarrollan para todos los sectores, sin embargo, se desarrollan ayuda adicional para sectores que se considera que requieren orientación adicional. Como alguna pregunta en el Q&A, el sector banquero tiene más información o más adicional orientación. Además, las recomendaciones ayudan a las organizaciones a divulgar información sobre los riesgos de transición o los riesgos relacionados con un cambio hacia una economía baja en carbono, así como los riesgos físicos y las oportunidades relacionadas con el clima. Para hacer esto, se utiliza una perspectiva que mira más hacia el futuro que la información financiera tradicional y se utiliza herramientas como un análisis de escenarios para ayudar a identificar la información requerida. Una de las primeras preguntas que se hacen a menudo cuando se presentan las recomendaciones es, ¿quién debería divulgar la información recomendada por el DCFD? La respuesta es bastante simple. Todas las organizaciones deben divulgar, pero lo que se divulga depende del sector local y otros aspectos de cada empresa. El riesgo climático, por supuesto, no es diversificable y tiene el potencial de tener impactos sistémicos en todas las partes de la economía, por lo que especialmente si su empresa actualmente no puede ver cómo el clima afectará su situación financiera, el DCFD lo ayudará a identificar brechas en su visión y para asegurarse de que sea resistente a medida que se desarrolla este cambio en el clima. El grupo de trabajo de DCFD inicialmente apuntó sus recomendaciones a las empresas que cotizan en bolsa, pero por supuesto las empresas que no cotizan en bolsa también animaron a adoptar estas recomendaciones o al menos comenzar a evaluar cómo pueden adaptarlas. Además, como mencionamos anteriormente, se ha desarrollado un guía complementaria para cuatro grupos financieros y cuatro sectores no financieros evaluados por el grupo de trabajo para tener la mayor probabilidad de impactos financieros relacionados con el clima. Por supuesto, estos ocho sectores no lo abarcan todos. Aquellas empresas que no encajan dentro de esos sectores aún pueden querer echar un vistazo a la guía complementaria si su organización está relacionada de alguna manera con esos sectores. Por ejemplo, al guiar las bolsa de valores en mercados donde gran parte de sus cotizaciones se encuentran en el sector energético, también les recomendamos que hagan uso de esa guía complementaria para considerar cómo sus empresas cotizadas se verán afectadas por los cambios en el clima. Es posible que también desea hacer eso para los sectores que formen parte de su cadena de suministro. Y la siguiente pregunta clave que recibimos de los participantes de nuestras talleres es, ¿dónde deberían divulgar esta información? Un hallazgo clave del informe de estado de TCFD en 2020. El TCFD señaló que varias empresas estaban publicando informes independientes del TCFD. Si bien esto es útil si desea mostrar su apoyo al TCFD, no era la intención del grupo de trabajo y no debería ser el objetivo final. El objetivo final de las recomendaciones del TCFD es, por supuesto, identificar la información material desde el punto de vista financiero que los inversores necesitan para evaluar la resiliencia de su empresa. Por lo tanto, la información que el TCFD lo ayuda a identificar que tendrá un impacto financiero en su empresa, algo que podría afectar a la supervivencia de su empresa, debe divulgarse en su informe anual principal. Hay varias razones para esto, como se indica aquí, por ejemplo, al incluir esta información en su archivo financiero principales, también ayuda a su organización a determinar cómo estos riesgos y oportunidades relacionadas con el clima impactan financieramente en su organización. Eso también asegura que la información sea accesible públicamente. Entonces, sabiendo que queremos que las divulgaciones eventualmente también terminan en nuestros informes financieros principales, el grupo de trabajo estableció una serie de principios de divulgación que se aplicarán. Eso se basó en los principios aplicados a la contabilidad financiera diseñados para obtener información útil para la toma de decisiones y de alta calidad para los inversores. Entonces, cualquier persona que sea contador o que trabaja para desarrollar el informe financiero de su empresa probablemente reconocerá esos principios. Son muy similares, sino iguales a los principios de contabilidad financiera estándar. Es decir, no estamos buscando aquí tipos de información drásticamente diferente. Solo estamos ampliando nuestra visión para asegurarnos de que estamos viendo todos los riesgos y oportunidades que ofrece el clima. Bueno, ahora haremos una prueba rápida. Número cuatro. Sobre el tema para asegurarse de que me han entendido. Con base en lo que se acaba de presentar, ¿es esta afirmación verdadera o falsa? El TCFD recomienda que las divulgaciones se realicen dentro de un informe independiente, o sea, aparte de su informe anual, específicamente para los riesgos climáticos. Daré un minuto para completar este cuestionario. Bueno, 10 segundos más. Y la mayoría están correctos. La respuesta es, claro, falso. El TCFD recomienda que las divulgaciones se hicieron dentro del informe principal. Como ya hemos discutido, esto es clave para garantizar que la información esté conectada con la información financiera. Y está disponible para una audiencia de inversionistas. Muy bien, gracias. Y ahora vamos a continuar. Bueno, ahora voy a discutir a alto nivel las divulgaciones recomendadas relacionadas con la gobernanza. Ahora, solo un recordatorio que los cuatro pilares del TCFD están totalmente interrelacionados, por lo que si bien se divide en cuatro partes claves, a menudo pensará en ellos de una manera más conectada. Entonces, comenzamos con la gobernanza. El TCFD le pide que observe dos componentes claves de cómo su organización gobierna los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. En primer lugar, recomienda divulgar los procesos establecidos para permitir que la Junta supervise estos riesgos y oportunidades. Y luego, también recomienda la divulgación de los procesos implementados a nivel de gerencia. Depende de usted como organización determinar qué personal incluye en la sección de gestión, pero por supuesto, este debe incluir a todos aquellos que están a cargo de evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Esto se vincula directamente con la siguiente categoría de recomendaciones, que es la divulgación recomendada en sus procesos de desarrollo de estrategias relacionadas con el clima. Dentro de esta categoría, el grupo de trabajo recomienda que las empresas divulguen información sobre el marco de tiempo utilizado para evaluar los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima. ¿Cómo determina el impacto de este mismo riesgo y oportunidades? Y finalmente, ¿cómo utiliza herramientas como el análisis de escenarios? Para la recomendación de estrategia C, quiero señalar que el uso de un análisis de escenario es una herramienta muy útil destinada a explorar futuros alternativos. No pretende predecir el futuro, sino que se utiliza para descubrir una serie de posibles vías de desarrollo y evaluar qué tan preparada está su organización en caso de que ese resultado en particular llegue a resultar. Otra cosa a tener en cuenta aquí es que la información divulgada relacionada con su estrategia tiene aplicado un lente de materialidad. Esto significa que solo necesita divulgar esa información que tiene un impacto financiero. Eso no es el caso con el caso con la categoría anterior de divulgaciones, la gobernanza, porque los procesos y estructuras de gobierno que aseguran la alienación en toda la organización se consideran económicamente importantes o material. Otra forma de verlo es que sin estructuras de gobierno es probable que, o si no tiene estructuras de gobierno, es probable que se pierdan riesgos y oportunidades claves desde el punto de vista financiero. Sin embargo, para la estrategia solo necesita proporcionar información relacionada con los riesgos y oportunidades que ha identificado para tener un impacto financiero en su organización. También desde el lanzamiento de las recomendaciones del TCFD en 2017, ha habido actualizaciones que brinden información adicional y orientación adicional. En la categoría de estrategia, el TCFD agregó orientación adicional a las tres divulgaciones recomendadas. Eso no cambia las recomendaciones, pero brinda apoyo adicional a los preparadores de informes. Por ejemplo, para abordar la exposición a activos relacionados con el carbono, si es un banco, o sobre cómo divulgar los impactos financieros relacionados con los planes de transición. Y el siguiente conjunto de recomendaciones es para la gestión del riesgo, donde el grupo de trabajo recomienda que su organización divulga los procesos establecidos para identificar y gestionar los riesgos relacionados con el clima. Y cómo esos procesos se integran en la gestión de la gestión de la gestión de la gestión del riesgo. En la gestión general de su organización. Este siempre es un buen momento para que las empresas evalúen las brechas en sus procesos actuales de gestión de riesgo al identificar si los riesgos relacionados con el clima se evaluarán adecuadamente o no. Y de ser así, asegurarse de que están avanzando. Notar aquí que las tres recomendaciones generales dentro de la gestión de riesgos comienzan con la palabra describir, lo que implica un enfoque bastante cualitativo. En particular, es bastante común ver en esta sección un mapeo que indica cómo una empresa clasifica los riesgos y esto debe ir acompañado de los métodos utilizados para desarrollar esta clasificación. Y finalmente, la cuarta categoría de recomendaciones son métricas y objetivos. Aquí es donde realmente se ven los enfoques cuantitativos, pero por supuesto se basan en una serie de procesos de las tres categorías anteriores que pueden requerir un enfoque más cualitativo. Al divulgar sus métricas y objetivos relacionados con el clima, el grupo de trabajo recomienda divulgar tanto los objetivos como las métricas utilizadas. Además, el grupo de trabajo recomienda específicamente el uso de emisiones de alcance 1, 2 y 3. Las emisiones de alcance 1 son las emisiones de carbono directamente de las operaciones que son propiedad o están controladas por la empresa que informa. Y las emisiones de alcance 2 son las emisiones de carbono indirectamente de la generación de electricidad comprada o adquirada, como la calificación. A menuda, las empresas ya informan sobre estos dos alcances, pero el alcance 3 incluye todas las emisiones indirectas, no incluidas en el alcance 2, que ocurren en la cadena de valor de la empresa que informa. También es importante señalar aquí que las métricas y los objetivos de forma similar a la categoría de estrategia aplicarán este lente de materialidad. Entonces, al igual que con la divulgación de su estrategia, métricas y objetivos deben estar relacionados con los riesgos y oportunidades que pueden tener un impacto financiero en su organización. Los mismos riesgos o oportunidades abordados en la divulgación de la estrategia también deben abordarse en las divulgaciones de métricas y objetivos. Y esta categoría de las divulgaciones recomendadas también se actualizó en 2021. Por ejemplo, el TCFD agregó orientación adicional para los grupos del sector financiero sobre cómo alinear las actividades financieras con un escenario por debajo de los 2 grados. Además, la guía más reciente enfatiza la importancia de divulgar las emisiones de alcance 3 y introduce al requisito de objetivos intermediarios. Y vamos a hablar mucho más sobre esto en la siguiente clase. Bueno, por lo tanto, para brindar una descripción general rápida de los 4 pilares, a veces es útil verlos todos juntos en una página. Lo más importante es asegurarse de que todas estas categorías están alineadas. Entonces, en lugar de pensar en ellos como 4 pilares o categorías separadas, es mejor considerar los interconectados. A medida que comienza o avanza en este viaje para alinear su divulgación con las recomendaciones del TCFD, esta imagen puede ser útil como descripción general y para asegurarse de que está alineado a sus esfuerzos en estas 4 categorías. Es importante señalar también que este espacio está en constante avance. El TCFD elabora un informe de estado anual para realizar un seguimiento del progreso. Pero también ha lanzado una serie de publicaciones y recursos que pueden ayudar a las empresas en cualquier etapa de este viaje. Aquí verá una descripción general de las publicaciones actualizadas y un ejemplo de actualizaciones. Y entonces con esto tenemos un momento para discutir dónde estamos hoy con la adopción del TCFD. Desde el lanzamiento de las recomendaciones en 2017, ahora hay, bueno, actualmente más de 3,500 creo hoy día, organizaciones que respalden abiertamente las recomendaciones del TCFD. Los últimos números están mucho más alto de esto, creo que más o menos 3,500, pero lo que significa es el TCFD está en todas partes del mundo. Lo que quiero señalar aquí es que todas las empresas están todavía trabajando en ciertas partes. Entonces, cada año estamos realizando más información y más estándares y más guías. Entonces, todos están en este viaje juntos. Y con esto vamos a tomar una quinta pregunta. Bueno, ¿cuáles de los siguientes son los cuatro elementos principales del TCFD? Bueno, hasta ahora me parece que todos están escuchando lo que estoy diciendo. Bueno, voy a dar cinco segundos más. Perfecto. Muy bien. Sí, claro. Las cuatro pilares son métricas y objetivos, gestión de riesgo, estrategia y gobernanza. Pero es claro que también va a ayudar al desarrollo sostenible y también compromiso con partes relacionadas. Bueno, y con esto normalmente tenemos el descanso, pero ya hemos tenido. Entonces, voy a pasar de nuevo a Jessica para los pasos prácticos. Gracias, buenísimo. Qué buena Tiffany, qué buena la respuesta que nos están todos comprendiendo. Y ya entonces podemos ir viendo con esta hora y un poquito que pasamos, cómo ya no son nulos en estos temas, digamos. Vieron cómo es muy práctico. Eso me gusta mucho de este entrenamiento. Entonces vamos a ver los pasos prácticos para la implementación. Ya vimos el por qué, vimos el cómo, con los cuatro pilares. Entonces ahora empecemos a pensar por nuestras propias organizaciones o como reguladores, cuáles serían de acá más los pasos prácticos, ya que comprendemos cómo vienen. Entonces, sugerencias principales que da TCFD para empezar con la divulgación. Y acá tendríamos entonces como un checklist, ¿no? Entonces tenemos aquí la sugerencia. Antes, incluso de comenzar a escribir la divulgación, deben considerar los procesos utilizados para preparar la información material. Intenten utilizar los procesos existentes dentro de la empresa y adáptenlos cuando sea necesario. Eso es como fundamental. Empecemos con los procesos ya existentes. Y los vamos adaptando y alineando con las regulaciones, las sugerencias internacionales. Este proceso tiene que ver con la conectividad. Entonces, TCFD sugiere considerar cómo se conectan las divulgaciones con otra información en el informe principal. Se trata de vincularlo para contar la historia. La divulgación de la estrategia indica cómo ha elegido responder a los riesgos y oportunidades climáticos la empresa. Mientras que las métricas pueden indicar cómo se está desempeñando en este respecto. Un recurso que puede usar para comenzar es la lista de tareas del TCFD. Es el checklist. Que pueden ver en esta diapositiva. Es una lista de verificación que pueden usar para determinar cómo comenzar, ya que es particularmente útil desarrollar una hoja de ruta, como vimos, para tener como un orden en la implementación. Entonces, creando la hoja de ruta. A ver, ¿cómo sería? Ahí estábamos. Creación de la hoja de ruta. Los pasos de esta hoja de ruta, por supuesto, dependerán de los puntos de partida de cada organización y el contexto que tengan. Pero aquí hay un ejemplo ilustrativo de cómo pueden verse estos, que a menudo comienzan reuniendo internamente a las partes interesadas, correctas, para crear un grupo de trabajo, como primer paso. También pueden realizar un análisis de las brechas de los informes actuales para comprender mejor qué necesitan mejorar. La lista de verificación del TCFD, que se puede encontrar también en el anexo de la guía, modelo del TCFD, sobre divulgación climática, es una excelente herramienta para el análisis de brechas. Una vez que identifiquen esas brechas, pueden avanzar a través de un proceso de desarrollo de capacidades, luego integrar la información relacionada con el clima en sus operaciones, y finalmente, también hacer la estrategia de riesgos y oportunidades. Entonces, como vemos, tenemos la creación del grupo, primero, el análisis de déficits o brechas en el proceso existente, en los datos que tienen, establecer la gobernanza climática, vieron que es uno de los pilares, establecer la gobernanza climática, desarrollar el plan de análisis y escenarios, luego integrar la información relacionada con el clima en la toma de decisiones. Aquí al final ya se pueden incorporar los riesgos, oportunidades generados, pero, digamos, no empecemos por el final, digamos, no es muy factible ya encontrar todos los riesgos y todas las oportunidades desde el inicio, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de creación de un equipo, TCFD, el equipo tiene como esta forma piramidal, ¿no? Que abarca a toda la organización. No solo es, está en el último, como la base, ¿no? No último, sino la base de la pirámide, el sector de las relaciones con los inversionistas. Muchas veces vemos que ese es el sector que está a cargo también, como está a cargo de los informes anuales y la información a los inversores, es el que adopta, ¿no?, primeramente, el tema de sostenibilidad. Entonces, generalmente, esa es la base de la pirámide, pero ellos tienen que estar conectados con el sector de estrategia de inversiones, el sector de estrategia empresarial, las auditorías internas para que se hagan los controles, y estamos hablando ya después de análisis de riesgos, el sector de finanzas, que van a ser los que van a invertir, el de gestión de riesgos, como nombraba. Luego, entonces, en muchas organizaciones ya directamente se crea el departamento de sostenibilidad, ¿sí? Y por otro lado, en la cima va a estar el defensor climático. Tiene que haber, por lo general, por lo que vemos en las organizaciones, una persona a cargo en el tema, ¿sí? Para coordinar todo este equipo, ¿sí? Entonces, la presentación de informes, ¿no?, como un ejercicio de trabajo. El enfoque más exitoso que Biotis y FD en los últimos tiempos ha sido con esta estructura, ¿y qué vendría a ser? Podemos verlo desde abajo hacia arriba el liderazgo, o, como nombré, o de arriba hacia abajo. Que enfoques adoptados en sí, cuando van de arriba hacia abajo, donde el liderazgo lo ejerce un senior en la conversación, también, digamos, tiene mucho éxito. ¿Y qué decimos por el defensor del clima? Tiene que ser alguien, preferentemente, con un liderazgo senior, ¿sí? Un rasgo senior, o incluso que forme parte de la junta, es decir, que forme parte cuando se crea el comité de sostenibilidad, ¿sí? Usualmente en las empresas. En esa persona que comprenda la importancia del tema, y que pueda marcar las pautas, y liderar el establecimiento y la aprobación de estrategias, ¿sí? Porque se necesita un cambio en la organización, entonces, en la organización en el sentido de forma de organizarse, entonces es necesario alguien que tenga un puesto de liderazgo que esté a cargo, y que pueda llevar las estrategias a cabo a aprobarse, llegar a aprobarse, ¿sí? También es clave incorporar otras funciones y departamentos, como nombramos, entre ellos, obviamente, inversiones, riesgo, relación con los inversores, etc. Así se conformaría el equipo ideal, el equipo sugerido donde se ven los mejores éxitos. Ahora, también nombramos aprovechar el trabajo existente, ¿no? Entonces es ver que ya tiene trabajado cada organización. Obviamente, no se desea iniciar un montón de procesos nuevos, de cero, por lo que es importante aprovechar lo que ya se hizo. En muchos casos, las empresas no comienzan desde cero porque existen procesos internos relacionados con el clima y el trabajo ya aprovechado. Cuando realicen este análisis, un análisis de brechas en la divulgación existente, tengan en cuenta las diferentes perspectivas que se están utilizando. ¿Y a qué se refiere con esto? Es, ¿ya están capturados estos datos relacionados con el clima? ¿Ya los capturamos? ¿Cómo se pueden utilizar estos datos ya capturados con el fin de informar a TCFD? Por ejemplo, ¿ya se está realizando una evaluación del ciclo de vida de los productos? ¿De la vida útil de los productos? Bueno, eso, ¿cómo se puede informar en TCFD? Cuentan, por ejemplo, la empresa ya hizo un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, si ya tiene el inventario, está. Y a su vez, ver si tienen las... A partir de que tienen este inventario, quizás ya lo tienen dividido por los alcances, uno, dos y tres, o si no, ya tienen la base como para hacer los alcances. Este tipo de información es fundamental al tenerla, que la tenga cada empresa. Y puede ser aprovechada para comprender mejor los riesgos y oportunidades luego. También intenten pensar en un proceso interno que los que ya están en marcha, por ejemplo, ya tienen en la Junta un comité delegado para sostenibilidad, a veces es el comité que ya está para, por ejemplo, lo que es relación social, lo que es de la empresa, que pueda incluir ya riesgos y oportunidades. O, ¿cuáles son los procesos de gestión de riesgos existentes? Bueno, también tener en cuenta que muchos de los otros marcos que utilizan estas empresas están signados por TCFD. Por lo tanto, no es necesario hacer que cada marco al que se adhiera sea muy distinto que el otro, sino ver en qué se interconectan todos, para ya ir trabajando todos juntos. Por ejemplo, tenemos acá el uso de CDP y CDSB en combinación. ¿Qué es CDP? CDP es la sigla que se reconoce como, o CDP, como Carbon Disclosure Project. Es el proceso para informar sobre lo que es carbono, huesa de carbono e informaciones respecto a las emisiones de carbono. Ahora, por otro lado, CDSB, CDSB, es el Climate Disclosure Standard Board. Entonces es la diseminación de datos de acuerdo a los estándares internacionales sobre cambio climático. Los dos son muy similares. Como ejemplo, existen conexiones específicas entre la divulgación de ambos. con esto, si ya lo están haciendo o algunos lo consideran, es lo que necesitan para divulgar, para adoptar PCFD. No es nuevo. Entonces, ¿qué deberíamos declarar primero para hacer los pasos prácticos? Primer paso, de acuerdo a PCFD, pueden ser sentar las bases sobre la divulgación que van a hacer. Para empezar, el PCFD ha sugerido comenzar con ciertas divulgaciones de gobierno y gestión de riesgo. Si bien el PCFD es, en última instancia, un marco de divulgación completa, también destaca que existen procesos internos necesarios y deben adaptarse. Y también sugiere un informe de etapas que puede tomar hasta cinco años llevar a cabo la implementación. Esto está bueno para no frustrarse el comienzo. Entonces, PCFD reconoce que el óptimo a veces se alcanza recién a los cinco años desde que empezaron a divulgar. ¿Y cuál sería la fase uno, entonces, para empezar? Describir la gobernanza, cuál va a ser la junta directiva, quiénes lo van a supervisar, cómo va a estar organizada la empresa. Describir a los participantes y las funciones que van a llevar a cabo. Por otro lado, entonces, la gestión de riesgos. Entonces, eso es lo que dijimos, es muy importante ver cómo impactarían los riesgos climáticos en la organización. Entonces, identificar y evaluarlos y el proceso por cómo lo van a gestionar. ¿Cómo van a ser para gestionar estos riesgos? Quiere decir, por ejemplo, para mitigarlos, ¿sí? Si son costos o para aprovecharlos si son beneficios. Este sería el primer paso de divulgación. Ahora, el siguiente, ¿cómo se mejora la divulgación? Hay una mejora con una segunda fase. Las fases de mejora serían, mantenemos la gobernanza, los riesgos, y nombramos ya nuestra estrategia a seguir. ¿Sí? Temas materiales relacionados con el clima por sector geográfico. Entonces, estos problemas que afectan al negocio. Es decir, si por sector geográfico estoy en un sector que tengo inundaciones o riesgos de sequía, al contrario, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son geográficamente nuestros riesgos? ¿Cómo es nuestra estrategia? Luego, entonces, aquí, ya en esta segunda fase, se comienzan a mencionar las métricas, ¿cómo lo mido? ¿Sí? ¿Cómo mido las emisiones? ¿Cómo mido las lluvias? Lluvias. Muy argentina, me salió. ¿Cómo mido entonces? ¿Cómo lo mido para poder marcar los objetivos? ¿Y qué objetivos? O sea, esa medición tiene la empresa, ¿sí? Mitigarlos en cuánto, mejorarlo en cuánto, reducirlo en cuánto, en cualquier porcentaje, ¿sí? Ustedes van a encontrar seguramente ejemplos de algunas organizaciones que les sugiero, por ahí, como en forma personal, que busquen organizaciones que ya están informando con PCFD, entonces, sus reportes son muy claros, digamos, siguiendo estos cuatro pasos y las métricas y poniendo cómo lo mejorarían. Por ejemplo, disminuiría emisiones en un 10%, ¿y en qué periodo? Eso ya lo vamos a ver el lunes mucho más para poder tenerlo completo. En el siguiente, 10 minutitos, a ver cómo, ahora, divulgación, divulgar sobre resiliencia. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Tengamos en cuenta, ¿no? ¿Qué es resiliencia? Primero, es la capacidad de superar circunstancias. Entonces, lo que interesa en la regulación es, veo, veo el problema, ¿sí? ¿Cómo, cómo podría, cuál es mi capacidad de superarlo si acontece, por ejemplo, si el riesgo acontece. Entonces, esa información es la que se destaca en el análisis de escenarios. Para eso, para ver si el riesgo acontece, para ver mi capacidad de superarlo, tengo que hacer un análisis de varios escenarios. No solo hacer, en este caso, ya es la fase 3, que son para ver las mejoras. En este caso, para ver mejoras, se reconoce que es un área muy desafiante para la empresa y por lo tanto, una que se puede analizar una vez que tengan la base de mejoras iniciales. Todas las consideraciones finales deben incorporarse en esta fase, que incluyen las cuatro categorías que nombramos. Lo que se destaca aquí es el análisis de escenarios, decía. Identificamos esto como algo que los ayudaría desde el principio, en donde se podría considerar inicialmente el análisis de escenarios para ayudarlos a comprender qué tan resistente podría ser la empresa en esta fase. Entonces, bueno, por el momento se recomienda, por ejemplo, TCSV recomienda generar múltiples escenarios e informar sobre todos ellos. Luego, por lo general, uno ve, puede acotarlo y darle probabilidad, no que hay probabilidad de ocurrencia. Algunos pueden ser muy extremos que ocurran y otros no tanto, pero es importante poder tener en considerar todos los escenarios. Ese sería el informe más completo y como más la organización estaría preparado para cualquier eventualidad que ocurra en lo que sería riesgo climático. Bien, vamos a una pregunta ahora. Tomémonos un momento de reflexión rápida sobre lo que hemos discutido para pensar en la propia organización, cada uno. ¿Qué acción clave debería tomar cuál será la próxima acción para avanzar en la divulgación climática en su organización? Muchas veces depende de en qué estado se encuentre la organización divulgando, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que creen que sería lo primero, básicamente? Bien. Ahí están respondiendo todos, perfecto. Buenísimo. Entonces, ahí vemos, establecer el equipo TCFD internamente, excelente. Principal, establecer el equipo, el 40% y el otro 40%, desarrollar la hoja de ruta para la adopción del TCFD. Entonces, también, digamos, comenzamos ahí, quizás es muy probable que ya haya una persona que está un poco a cargo por ahí de planeaciones con inversores, ¿no? Que está viendo el tema de TCFD, entonces quizás es muy probable que ellos sean los que dicen desarrollemos la hoja de ruta, los reguladores, ¿no? Desarrollar cuál es la hoja de ruta para poder empezar y son los dos primeros pasos cuando uno empieza a ver y a incorporar estas métricas. Muy bueno. Un 5% puso no estoy seguro. Pregúntenme la semana que viene y se los vamos a preguntar. No, igual no sabemos quiénes lo pusieron, pero un 5% todavía no estoy seguro y establecer la gobernanza un 8%. Excelente. Bueno, un ejercicio interactivo. Tenemos unos minutitos más. Bueno, Jessica, creo que ya agotamos el tiempo más o menos, pero propongo esto. Propongo que damos el ejercicio como tarea para que todos piensen en eso esta noche o esta semana y cuando regresamos la siguiente semana podemos conversar un poco más sobre eso. Buenísimo. Ahí. Muy bien. Entonces, puedo explicar un ratito. Normalmente lo que hacemos aquí es ver en qué fase están todas las empresas y lo que encontramos es que realmente no es posible estar solo en un fase. Puede ser en fase cero, no han empezado o de hecho están un poco en todas las fases, ¿no? Porque están empezando en un viaje. Pero es importante que todos pasen un poco de tiempo para ver sus propias divulgaciones, sus informes anuales, sus publicaciones para ver qué información ya están compartiendo con los inversores y con el mercado. Entonces, cuando estamos juntos de nuevo la semana que viene, tal vez pueden venir con sus preguntas en qué pueden acceder en este proceso para seguir el siguiente paso. Y con esto vamos a continuar con los recursos que pueden usar para hacer esto y para continuar con este viaje. Bueno, primero tenemos el guía de implementación de TCFD y en español y manual de buenas prácticas de TCFD. Esos son buenos recursos para ayudarlo a comprender cómo implementar el TCFD y ver cómo se ven realmente las buenas prácticas usando ejemplos de organizaciones que lo están haciendo bien. También las recomendaciones que utilice el Centro de Conocimiento de TCFD disponible en tcfdhub.org Está en el chat también ahora. Creo que no sé si está solo para Cindy o para todos. Ah, ya está allá. Tenemos el voy a escribir o Evan un segundo. Evan, can you put in the chat the TCFD hub link for everyone? Thanks. Bueno, Evan va a poner en el chat el enlace para TCFD hub. Eso es muy útil. Voy a encontrar todos los informes de otros sectores, de otras regiones para ver cómo las otras empresas están alineando sus informes a las recomendaciones de TCFD. Bueno, además tenemos aquí algunos recursos locales que probablemente encontrará útiles a medida que avanza en este viaje. Esos primeros documentos provienen del grupo BMV guiándose a cómo llegar al córpano neutral. Notará en este guía en la página 17 hay información en la divulgación de información también y los próximos dos documentos de orientación también fueron desarrollados por bolsas de valores para orientar a sus mercados sobre los informes ASG y pueden ser útiles al comenzar este viaje. a la primera equipo Latinx en Panamá y el segundo por BNV en Costa Rica. Y finalmente el último documento brinda una descripción general del mercado de bonos verdes y bonos sostenibles en América Latina que es un fuente de financiamiento que las organizaciones deberían considerar cuando evalúan sus oportunidades relacionadas con el clima. Y además es posible que alguno de ustedes quieren más ayuda en el contexto local. Aquí tiene más información sobre todo la ayuda que tiene IFC pero también tiene al fin de esta presentación su contacto para estar en contacto con el IFC. Y de nuevo esta presentación hoy día es el primero de un seminario web de dos partes. La próxima sesión estaremos acumulando experiencia en informes financieros incluyendo información relacionada con el clima. Los objetivos claves están aquí pero voy a continuar porque tenemos muy poco tiempo. antes de terminar esta sesión está certificado por CPD y por eso le pedimos que complete un breve encuesta de comentarios para recibir su certificado. Si sigue el enlace en el cuadro de chat que también se le enviará por correo electrónico después de esta sesión puede completar una breve encuesta de unos como cinco minutos y una vez que complete esta encuesta recibirá una certificación por participar en este curso dentro de unos siete días. me parece que todavía solo tenemos dos minutos entonces no tenemos tiempo para preguntas pero si tiene cualquier pregunta puede entrar en la encuesta o en la siguiente sesión podemos pedir o contestar las preguntas. Además me parece que bueno en el chat también hay los diopositivas entonces tiene todos los recursos allá y tenemos también en el chat gracias Lidia un poco más de información sobre ese recurso de Latinx también muy bien y con esto para terminar quiero darle gracias a Merca y las bozas para coordinar el taller hoy y por reunir a todos los participantes de esta sesión también nos gustaría compartir nuestro agradecimiento a Bloomberg Philanthropies y IFC por su apoyo financiero a este programa de capacitación y nuestros socios educativos CPD Evan en el chat y IFC finalmente gracias a Bloomberg y Jessica por hacer esto posible en español y esperamos verlos nuevamente la próxima semana para la sesión de CFD 102 y 2 bueno gracias a todos muchas gracias hasta la semana que viene y Gracias. Gracias. Gracias.